Los tontos y los estúpidos Miguel Miguel hace un trío con dos hombres mayores que él, aunque de buen aspecto. Usan popper, cocaína, Viagra... Sentid el noto. Más de cómo es el éterique. Deja de ligar con el muchacho y cóbrame ya, que tengo la olla al fuego. Bueno, adiós. Adiós. Pásalo bien. Te han salido unas cejas muy tontas, ¿eh, mamá? Es verdad. Usted tiene una carencia sexual importante. Es lógico que un joven apuesto le produzca esos sentimientos. No hay nada de malo en ello. Pero sufro. Y me celo. Me celo hasta de mi propia hija. Creo que te quiero. ¿A dónde vas? ¡No! ¡Venga! ¡Que mi madre está loca! ¡Ayúdame! ¡Shh! ¡Cállate, estúpida! A mí no me pareces nada tonta. Más bien lo contrario. Mi madre lo dice también. Siempre me lo ha dicho. Creo que es porque esperaba más de mí. Para mí me da igual, es ser tonta. Yo lo que quiero es ser feliz. André. Necesito decirte algo. ¡Estúpidas! El cálido de todos los filles. Gracias.